Este es el área que limita entre la urbanización entre el Perú y la urbanización en Belo Horizonte. Esta es la avenida Los Próferes, como se puede apreciar, está agudizando el problema de inundación aquí con las aguas revidas debido al colapso del buzón que está en la avenida Los Diamantes y se fue reportado a través del ocofono a EPC Grau. Se invoca a las autoridades en ese caso a la EPC Grau para que tome cartas en el asunto de una manera inmediata y efectiva para que pueda hacer esta reparación de esta troncal, de este buzón en las inmediaciones de esta zona de la primera etapa en la urbanización Belo Horizonte. A ver, aire de operaciones por favor de EPC Grau. ¡Gracias!